¿Qué tal? Muy buenas noches. Pleno ordinario del mes de febrero caracterizado por el clima de entendimiento. De hecho, gran parte de los temas han salido adelante por unanimidad. En este foro se ha dado cuenta de los procedimientos que se están siguiendo para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana tras la anulación del Tribunal Supremo del de 2010 y que incluye la redacción del pliego de licitación del equipo redactor. En esta dirección, con la abstención del Partido Popular, se ha aprobado un conjunto de procedimientos que estaban en marcha con el Plan de 2010 y que ahora se tienen que adaptar a la nueva realidad. Además, por unanimidad y a propuesta del equipo de gobierno, se ha aprobado inicialmente el Código del Buen Gobierno Local, que pretende lo siguiente. Es un hito más dentro de las distintas medidas que desde que tomamos posesión del nuevo gobierno se han aprobado en este Pleno. Entiendo que asumido por esta corporación y por tanto medidas de las que todos, absolutamente todos, tenemos que sentirnos partícipes, felicitarnos y ahora colaborar en aplicarlas y hacerlas realidad. El Pleno ha arrancado con un respetuoso minuto de silencio en memoria del bombero Rafael Hernández Pedrazuela. Los reconocimientos con la medalla de la ciudad a distintos organismos y personas relevantes en el municipio ha contado con un apoyo desigual de las fuerzas políticas. Se ha acordado por unanimidad la concesión de este galardón al grupo de bomberos desplazados a la isla griega de Lesbos, donde han desempeñado una labor humanitaria de ayuda a los refugiados. También al médico Andrés Sánchez Cantos y a título póstumo al escultor Vicente de Espona. En lo que se refiere al Festival Starlight, Izquierda Unida se desmarcaba de la postura del equipo de gobierno apoyando la enmienda de sustitución para el reconocimiento de la plataforma 15M Stop Desahucios. La medalla salía adelante con el apoyo de PP, PSOE y OSP. Estas formaciones defendían a Starlight mientras Costa del Sol, si puede, hacía lo propio con Stop Desahucios. Supone para la ciudad, según cálculo totalmente desinteresado, un ingreso de 40 millones de euros y trae un concepto que se ha extendido más allá de nuestra frontera, está al otro lado del Atlántico, que incluye moda, arte, cine, música y gastronomía. Han pasado por el Starlight 150.000 personas de más de 50 países. ¿Y qué hacen estos por nuestra ciudad, por nuestro municipio? Pues, hombre, este año 17 de acciones, 17 familias de nuestro municipio que mantienen su hogar. Vamos a resumir lo más destacado de esas cinco horas y media de debate, pero también hablaremos de otros asuntos. La Asociación de Empresarios Cid Marbella ha recibido la distinción del Gobierno Autonómico en un acto organizado con motivo del Día de Andalucía, un reconocimiento con el que se ha querido recuperar el espíritu de aquel 28 de febrero de 1980, que hoy mantienen vivo personas, asociaciones y empresas que trabajan por el progreso de la comunidad y que, en el caso de Cid Marbella, acumula una larga trayectoria en la Costa del Sol. Queremos pensar que esta distinción viene a reconocer una labor de muchos años, concretamente 27 se cumplirán este año, desde que nueve pioneros visionarios en plena crisis económica decidieron fundar Cid Marbella con el único y exclusivo objetivo de promocionar la ciudad para que el turismo creciese. El temporal y la falta de mantenimiento hicieron que hace solo unos días se hundiera parte del techo de la casa con la que se va a ampliar el Museo del Grabado. Pero este suceso no solo no va a ralentizar, sino que ha alentado el proyecto, que finalmente se realizará en dos fases, tras la exigencia de la Junta de Andalucía de una obra arqueológica. Y lo más importante es empezar ya con la obra del museo, porque como te digo, se contempla dentro de la ampliación y por tanto ya estaría solucionado el problema. En deportes, el San Pedro busca reencontrarse con el triunfo y en especial a domicilio, algo que no sucede desde el pasado año 2015. El domingo a mediodía visita Alatarce, en zona de descenso y jugándose la categoría. La principal preocupación del técnico del San Pedro está en las reducidas dimensiones del terreno de juego y en la concentración de su equipo. Dice que estarán en la buena línea si mantienen la tónica del pasado fin de semana. Intuyo un partido parecido al que vimos en el rincón. Lo que sí espero es que la actitud del equipo sea continuista con el partido ante el Loja. A pesar de que no pudimos vencer, yo me fui contento por la actitud de los jugadores. Viernes 26 de febrero, cerramos semana y cerramos mes. Lo hacemos como siempre contándoles la actualidad del municipio. Sean bienvenidos. Marbella dispondrá de un reglamento que persigue la transparencia, la participación ciudadana y la ética. Medida inexistente hasta la fecha, el Pleno Municipal ha aprobado de manera inicial el Código del Buen Gobierno, que ha salido adelante con la abstención del Partido Popular y el apoyo del resto de grupos. Es un hito más dentro de las distintas medidas que desde que tomamos posesión del nuevo Gobierno se han aprobado en este Pleno. Entiendo que asumido por esta corporación y por tanto medidas de las que todos, absolutamente todos, tenemos que sentirnos partícipes, felicitarnos y ahora colaborar en aplicarlas y hacerlas realidad. De la misma manera se ha aprobado con la abstención de la formación popular la propuesta de Izquierda Unidad Relativa al Compromiso del Equipo de Gobierno de desarrollar un proceso vinculante de presupuestos participativos para el próximo año. Los temas urbanísticos también han ocupado un espacio destacado en la sesión plenaria. La concejala del ramo, Isabel Pérez, ha dado cuenta de los pasos que está siguiendo el equipo de gobierno para adaptarse a la nueva realidad del municipio ante la redacción del Plan General de Ordenación Urbana tras su anulación por el Tribunal Supremo. Lo que sí hemos tenido claro siempre son tres caminos y es garantizar el día a día a corto plazo, trabajando siempre en base al Plan General del 86, estudiar y trabajar a medio plazo en una situación que mejore ese trabajo del 86 y a largo plazo, siempre lo hemos dicho, acometer una revisión, un nuevo plan, como la gente lo podrá entender mejor, de ese Plan del 86. En esta dirección y a propuesta de Costa del Sol, si puede, ha salido adelante con la abstención del Partido Popular la propuesta para impulsar la participación de los ciudadanos en la redacción del nuevo documento. La sesión plenaria ha arrancado con un sentido minuto de silencio, homenaje al bombero Rafael Hernández Pedrazuela. La concesión de medallas de la ciudad a diversas personalidades se ha aceptado por unanimidad con la salvedad de la destinada al Festival Starlight, que ha registrado los votos en contra de Izquierda Unida y de Costa del Sol, si puede. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado en esta sesión ordinaria la concesión de la medalla de la ciudad al doctor Andrés Sánchez Cantos, a título póstumo al escultor Vicente de Espona, a los bomberos que acudieron a la isla griega de Lesbos y a Starlight. Aunque tal como se había anunciado en el caso del Festival Musical, ha salido adelante con discrepancias. Estos eran los argumentos a favor. Supone para la ciudad, según cálculo totalmente desinteresado, un ingreso de 40 millones de euros y trae un concepto que se ha extendido más allá de nuestra frontera, está al otro lado del Atlántico, que incluye moda, arte, cine, música y gastronomía. Han pasado por el Starlight 150.000 personas de más de 50 países. En contra se mostraba Izquierda Unida y Costa del Sol, si puede, que presentaba una enmienda de sustitución reclamando que la destinataria fuera la plataforma 15M Stop Desahucios. ¿Y qué hacen estos por nuestra ciudad, por nuestro municipio? Pues hombre, este año 17 de acciones, 17 familias de nuestro municipio que mantienen su hogar. Desde Izquierda Unida se apoyó premiar la labor de la plataforma, alegando los incumplimientos de Starlight. El portavoz del Partido Popular, Ángeles Muñoz, desechó esta opción, argumentando que existen otras asociaciones con mayores méritos, como es el caso de Cáritas. Sí que consiguió, por el contrario, el apoyo unánime de todos los partidos políticos, la conmemoración del 8 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la adopción de nuevos nombres de calles. Los nombres son Atalaya, Huerto Carmelo y Almenara. La necesidad de que Marbella cuente con una residencia pública de mayores ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la sesión plenaria. Una propuesta del Partido Popular a la que Izquierda Unida ha presentado una enmienda de sustitución que ha salido adelante por unanimidad. El objetivo, no solo instar a la Junta a que solicite la construcción de estas instalaciones, petición original del PP, sino que se pide también que el organismo autonómico concierte plazas en otras residencias. Me decían a mí cuando yo iba a negociar con la Junta de Andalucía en varias ocasiones que el convenio de 150 plazas para Marbella y 36 de centro de día era muy caro. Otros años más, los presupuestos de la Junta de Andalucía no traen ni un solo euro para nuestra residencia. Durante 2015, la Delegación de Derechos Sociales ha trabitado ayuda económica para el pago de residencia de mayores a cinco personas, de las cuales tres accedieron a Plaza Marbella por la ley de dependencia y dos por exclusión social. Otro de los temas que ha contado con el consenso de todas las fuerzas políticas de la corporación ha sido la iniciativa de Izquierda Unida para que se devuelva a Marbella la cuantía alzada en el caso Malaya, para que la ciudad no sea doblemente castigada. De la misma manera, se ha aprobado la creación de un censo público, tanto con los bienes como con las sumas económicas que se vayan recuperando de este tipo de casos. Al gobierno de España que debe adoptar las medidas necesarias legales para que las cantidades establecidas como multas a los distintos culpables contenidas en las sentencias del caso Malaya sean consideradas como cuantía alzada y reviertan al Ayuntamiento de Marbella sin que de ninguna manera se pueda permitir que su impago sea compensado simplemente por multas de cárcel. Como pueden imaginar, cinco horas y media de debate dan para mucho. A iniciativa de Costa del Sol, si puede, ha salido adelante con el voto de todas las formaciones establecer un acuerdo con la SAREP y entidades bancarias para la cesión de viviendas. A propuesta del Partido Socialista, se ha dado luz verde a que, siguiendo las peticiones formuladas por la Federación Española de Municipios y Provincias, se adecúe el techo de gasto a las circunstancias actuales de cada uno de los municipios. Por último, y también de manera consensuada, se ha aprobado la moción del PSOE para instar al Gobierno Central a que acometa las obras acordadas en el cable que cuentan con partida propia en los presupuestos generales del Estado. Tras 27 años de trayectoria CIT Marbella, el colectivo empresarial por excelencia de la ciudad ha recibido hoy uno de sus galardones más prestigiosos. La Junta de Andalucía le ha reconocido en su celebración del Día de Andalucía, un premio que el presidente de CIT Marbella ha dedicado a los creadores de la institución. Un reconocimiento con el que el Gobierno autonómico quiere poner en valor la fortaleza de la industria andaluza, y especialmente en el caso de la Asociación Empresarial de Marbella del sector turístico de la Costa del Sol. Son muchos años, son 27 años, somos la asociación empresarial de referencia, casi 500 socios, trabajamos muy duro, los socios confían en nosotros, y yo creo que eso es lo que ha venido a reconocer la Junta de Andalucía con esta distinción. Otros nueve perfiles profesionales del deporte o la medicina, asociaciones que luchan por los derechos de los demás o empresas que apostaron decididamente en momentos complicados, fueron distinguidos en un acto con el que se celebró de manera anticipada el Día de Andalucía. 36 años después de aquel 1980 en el que se celebró el referéndum de autonomía, la Junta de Andalucía reconoce en estos nombres los valores que han convertido a esta en una tierra, según asegura el consejero, próspera y plural. Todos ellos perfiles y personajes, hombres y mujeres que nos hablan, que no han venido hablando, que han venido actuando de solidaridad, de creatividad, de excelencia, de colaboración y que son fiel reflejo de esta Andalucía por la cual lucharon nuestros antepasados. Con el gesto de hoy, con este gesto, reconocemos hoy vuestro esfuerzo y vuestro compromiso con el progreso de esta provincia y con ella, con toda nuestra comunidad autónoma. Un compromiso y una apuesta que en el caso de Cid Marbella ha permitido, según el Gobierno andaluz, consolidar una asociación que alberga los intereses del sector turístico de la ciudad y del entorno de la Costa del Sol. La ampliación del Museo del Grabado Español Contemporáneo se realizará finalmente en dos fases tras la exigencia de la Junta de Andalucía de una obra arqueológica en el caso de que apareciera algún resto de valor. Para evitar retrasos posteriores, el Ayuntamiento ha optado por convocar ya dos concursos diferentes, uno para el proyecto arqueológico y otro para el proyecto arquitectónico de adecuación del nuevo espacio. El desplome de parte de la techumbre de la casa con la que se va a ampliar la pinacoteca no solo no alterará los trabajos previstos, sino que ha animado a actuar cuanto antes. Quedan todavía algunos permisos por parte de la Junta de Andalucía, sabemos que es una casa que tiene protección, por tanto necesitamos esos permisos y en cuanto los tengamos a la mayor brevedad posible se empezarán las obras. El próximo día 3 se presentará en un acto que se celebrará a las 8 de la tarde en el Hotel El Fuerte, el proyecto redactado por los arquitectos Roberto Barrios y Elisa Cepedano, que supondrá la ampliación del espacio expositivo con 208 metros cuadrados más. Es ampliar mucho más las salas, porque la demanda es verdad que es la que hay, hay bastante y la intención es eso, darle las características que tiene que tener un museo único, además en España como el Museo del Grabado Español y en definitiva es para ampliar salas y para poder tener un mayor espacio expositivo y como te digo mayores zonas donde los visitantes puedan disfrutar del museo y de sus obras. El Museo del Grabado cerró sus puertas en julio para preparar la obra de ampliación que será posible gracias al inmueble anexo que adquirió el Ayuntamiento en 1998 y que hace solo unos días sufría un hundimiento no solo por el efecto del temporal sino por la ausencia de actuaciones de mantenimiento. La temporada baja sigue dejando un intenso trabajo de promoción del destino Marbella. La próxima cita de consideración será en Berlín con la celebración de la Feria Turística ITB. También aquí la ciudad contará con stand propio y tratará de aprovechar los contactos facilitados por Tour España. Marbella participará en la Feria de Turismo ITB de Berlín que se celebrará en la ciudad alemana del 9 al 13 de marzo bajo el lema Viaje 4.0 la digitalización de la industria de viajes y lo hará al igual que la Feria de Madrid Fitur con stand propio. El stand es la mitad que es de Madrid, más pequeño porque ya la ITB, aunque es la segunda feria más importante del mundo, pero vamos con un stand muy moderno, muy visual, está en la zona centro del Palacio de Congreso de Berlín y estaremos con dos técnicos del Ayuntamiento de Marbella toda una semana. El responsable de turismo acudirá a Berlín durante dos días con una apretada agenda de reuniones y sobre todo con el empeño de promocionar el Palacio de Congresos Adolfo Suárez. Buscamos que a través de Tour España, Alemania, ellos de alguna manera nos facilitan los contactos importantes para la ciudad de Marbella. Es decir, son tour operadores que sean idóneos para la ciudad, que nos puedan traer mucho turismo y el tema de congresos que es importantísimo. El Congreso para Marbella sea en un hotel, o sea, en el Palacio de Feria de Congreso es importantísimo para acabar con la excepcionalidad. En esta ocasión, el Ayuntamiento también acudirá de la mano de los empresarios locales del sector turístico, consciente de la importancia de una feria que en 2015 contó con más de 10.000 expositores de 186 países que recibieron 175.000 visitantes, incluyendo 115.000 profesionales. Y uno de los hoteles más importantes de la ciudad, el Hotel Gran Melía Don Pepe, continúa incorporando nuevos espacios que fortalecen su marca Cinco Estrellas. En esta ocasión, se trata de una suite ubicada en la octava planta que aún ha diseño, comodidad y lujo. Un espacio que cuenta con unas vistas exteriores sorprendentes y con un interior que recoge diseños realizados con la última tecnología, como cuadros hechos con materiales que absorben el ruido. En este evento vamos a tener a tres diseñadores que han hecho diferentes tipos de estudios con muebles de Rosbobá de cómo podían decorar la suite y ya veréis la terraza, todo un lugar yo creo con muchísimo encanto que descubrir. Domingo a mediodía será entonces cuando el San Pedro salte al campo de la Tarfe para intentar encontrar una victoria a domicilio que se le resiste desde el 15 de noviembre. El rival está en zona de descenso, pero precisamente por eso los rojinegros esperan que salga extra motivado. Con un solo triunfo en las últimas siete semanas, el San Pedro visita este domingo a mediodía el campo de la Tarfe, un rival que pelea por salir de la zona de descenso, lo que lo convierte en peligroso. Las reducidas dimensiones del campo y la agresividad del rival deberían ser suficientes para espolear a los rojinegros. Este tipo de rivales, a la altura en la que estamos, sabemos que cada partido para ellos es una final. Ya se vio en el último partido en casa que ante el Atlético Managueño empataron a uno y cuando es uno de los mejores equipos de la categoría almanagueño y no fue capaz de vencer allí. Con estas condiciones, el técnico del San Pedro considera vital la motivación de sus jugadores, ser capaz de que la cómoda posición en la clasificación no interfiera en su fútbol. Nosotros desde el primer minuto estamos metidos y nosotros desde el primer minuto vamos allí a conseguir los puntos y estamos concienciados de que atrás tenemos que conceder muy poco por el riesgo de lo que comento, de que va a ser un partido que se va a disputar otra vez en las dos áreas. Nosotros atrás no podemos intentar o no debemos cometer ningún tipo de error. El San Pedro recupera a su capitán, Álvaro Olmo, tras su sanción y espera la evolución de Borjita. Él hoy ya entrena con el grupo, aunque su presencia este fin de semana es complicada por falta de tono físico, así que podría estar disponible para la próxima jornada. Vamos a vivir un fin de semana fresco. El sábado tendremos cielos nubosos o cubiertos en el interior, sin descartar chubascos en las sierras, más probables por la tarde en la Serranía de Ronda, ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo y en forma de nieve por encima de los 600 metros, poco nuboso en el litoral con intervalos nubosos por la tarde en el litoral oriental, donde no se descarta algún chubasco, vientos de componente oeste con intervalos de fuertes en el litoral. El domingo saldrá el sol y subirán las temperaturas, pero solo las máximas y muy ligeramente porque seguiremos con frío. En Antequera y la Serranía de Ronda se mantiene el riesgo de lluvia. Fin de semana, por tanto, parece que algo frío. Nada más. Como siempre, con la previsión meteorológica nos despedimos y les dejamos con este largo puente. Volvemos con más noticias el martes a partir de las ocho y media de la tarde. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!